¿Qué es la problemática del consumo de alcohol? Siguiendo con las actividades que estamos realizando sobre, en este caso, la problemática del consumo de alcohol, estamos junto con uno de los integrantes del CPA, ya que en el CPA trabaja la señora Vanina Bordalejo, Sebastián Sosa, el doctor Villar y la licenciada Norma Luján, en este caso estamos con Sebastián Sosa articulando algunas actividades que la queremos transmitir referido a la problemática del alcohol. Con respecto a esto, es bien sabido que parte de este trabajo tiene un impacto sobre diferentes grupos etarios, en este caso queremos trabajar conjuntamente también con la Jefatura Distrital, con la parte de Educación, referido a la población de los adolescentes. En este caso, cuarto, quinto y sexto año, gente del CPA ha preparado una encuesta y queremos trabajarla en conjunto, Educación, la Secretaría de Salud y Acción Social y el CPA, a los fines de tener un relevamiento, un registro y en base a eso, después hacer un análisis y ejecutar diferentes acciones que seguramente surgirán a propósito de este relevamiento. Bueno, como dijo Ramón, yo soy asistente terapéutico, además de ser profe de Educación Física, trabajo en el CPA dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y trabajamos en conjunto con Acción Social del Municipio y vamos a esta pequeña encuesta que vamos a emprender conjuntamente en articulación con ellos para trabajar por el consumo problemático de alcohol en nuestra localidad, una franja etaria de cuarto, quinto y sexto año de secundaria. Y bueno, lo que es una encuesta bastante cerrada para poder tabularla, para poder tener un registro y poder trabajar como un disparador con nuestra población, con nuestros adolescentes, que es una realidad que nos preocupa, nos preocupa a todos y donde estamos todos involucrados, donde el tema social, afectivo, comunicativo y más que nada el tema de salud, porque podemos hablar sobre salud y consumo problemático, ¿sí? Entonces tenemos otros problemas de consumo, pero hoy nos vamos a dedicar a lo que es el consumo de alcohol. Bueno, y bueno, lo queremos invitar, también vamos a empezar a trabajar con las aulas de aceleración, que es el nuevo proyecto de la Dirección General de Cultura y Educación, y obviamente estamos en contacto con la dirección, con la inspectora jefe distrital que nos habilita y es una articulación constante en trabajo en Acción Social, CPA y Dirección de Cultura y Educación de la provincia. Así que bueno, muchísimas gracias y bueno, empezaremos a trabajar pronto con esta encuesta.